Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale Ya estamos en la nueva temporada, ya he descargado la actualización y de hecho ya los servidores están disponibles Y en este vídeo gente, pues como siempre que sale una nueva temporada, pues os traigo el vídeo mostrando todo el nuevo pase de batalla Y comprándolo para que veáis todo lo que incluye y si vale la pena o no comprarlo Así que gente, vamos rápidamente al lío, ha cambiado todo, bueno todo no, únicamente lo del Battle Royale Está muy guapo, vamos a ver, no he visto nada de nada, vamos a entrar, vamos a ver supongo el trailer Ahora en cuanto entre, pero lo voy a saltar porque lo tenéis todo en el canal, ¿vale? ¡Uh! ¡Uhú! ¡Lo sabía! Skin oculta de esta temporada gente, la skin de Deadpool que entra dentro del pase de batalla Juntamente con todo esto que estáis viendo Vale, pues nada gente, vamos a ver, porque tenemos dos ofertas Uno por 950 pavos como siempre y la otra que incluye todo el lote del pase de batalla por 2800 pavos Pero bueno gente, yo me voy a comprar el de 950 pavos Próximamente nena, que guapo tío Está muy guapo, está muy guapo, tiene muy buena pinta Así que vamos a comprar Pase de batalla desbloqueado, perfecto Vale Vamos a ver porque de entrada cuando te compras el pase de batalla Lo primero que te dan son dos skins La skin de Maya, que es esta, no sé por qué no aparece por aquí Y la skin de Agente Banano, ¿vale? La Agente Banano sí que me aparece ¡Olé! Se ve súper guapo ¡Uh! Vale, Agente Banano que es una skin épica Y luego esta, que ahora me aparece, ahora sí Maya Especialista en Equipamiento Una skin legendaria, que esta skin creo que es la skin que se puede cambiar un montón de aspectos Aparte, ¡eh! Me acaban de dar esto, pero bueno Ah, vale, porque son estilos adicionales que me han dado Vamos a hacer una captura por aquí Eso también El estilo de aura, estilo cazador invernal Y el perrete Estilo milicia O sea, pues está guapo, ¿eh? Bueno, esto es una cosa que me acaban de arreglar ahora Pero bueno, gente, esto no entra dentro del pase de batalla ¡Holo! ¡Qué guapo esto! ¡Dios! Pues esto sería el nuevo Eh... El nuevo aspecto del pase de batalla Esto sería el pase de batalla de toda la vida Para verlo Y aquí tendríamos todas las skins que hay Mesa del desafío Próximamente Incógnito Cámara de mejora ¿Cuántas cosas hay aquí? ¿Pero qué es esto, tío? Asignación Diaria Agentes Bueno, bueno, bueno Madre mía ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estoy en nivel 1, eso sí Mesa del desafío Bueno, bueno, bueno Vale Eh... Primero De todo vamos a ver esto del pase Y luego ya en otro vídeo os subo todo esto Porque creo que hay otra historia Otro modo de... Con el tema de los desafíos Pero bueno, gente Vamos allá Rápidamente Vale Nivel número 1 Tenemos la skin esta que la tenemos desbloqueada Skin legendaria Eh... En nivel 1 también te dan la skin De banano Que luego supongo que tiene estilos Todas estas skins, gente Tienen estilos, ¿vale? Pero de momento Bonificación, creación personalizada Pasados por la cámara de mejora de Maya Madre mía Bueno, en el nivel 2 ¿Qué tenemos? Nos dan un nuevo gesto Llámame Un gesto básico ¿Vale? Eh... Creo que no hay cosas gratis No sé Porque no se ven Así que... Creo que es como la temporada pasada Vale Eh... Nivel 3 Aquí Pantalla de carga Vale Eh... Nivel 4 ¿Qué nos darían? Un nuevo... Esperad un momento Dios Voy a ponerme esto Ponerme la skin nueva ¿No? Ya que está Vamos a ver aquí Si hay algún estilo No hay No se puede Vale Esto estaría por aquí Vamos a quitar esto Rápidamente Así Vale Venga Eh... Siguimos Perderme Vale Estábamos en el nivel 4 Que nos daban un estela El maletín de extracción ¿Vale? Que es este que estáis viendo Bueno No está mal Luego en el nivel 5 Nos dan 100 pavos de gratis Luego en el nivel 6 Nos dan una bolsa Eh... Una mochila De gratis Que se llama Bolsa Bananil Es una mochila Está bastante guapa Luego nos darían un envoltorio En el nivel número 7 En el nivel 7 Perderme Eh... Se llama Secuaz Luego en el nivel 8 Nos darían Una nueva canción Que se llama Espías Que es la que estáis escuchando No sé si se escucha muy bien Creo que es la del pase de batalla Ahora el trailer Luego tenemos aquí un Bueno Un emoticón Luego un nuevo pico Gente Este pico es gratis Si os lo compráis Si os compráis el pase de batalla Obviamente Se llama Cortín Y aplastón Vale Sigamos Página número 2 Ya Entramos aquí Nos dan un banner ¿Vale? En el nivel 11 Luego en el nivel 12 Nos dan 100 pavitos Luego en el nivel 13 Nos dan una pantalla de carga De el duelo Está muy guapa La pantalla de carga Ahí está Luego en el nivel 14 Nos dan una mochila Gente Saco de Secuaz De momento Llevamos bastantes cositas Gratis Mochilas Un gesto Dos skins Vamos a ver Que tenemos en el nivel 15 Un graffiti Del banano Luego en el nivel 16 Tenemos El ala delta Gran botín De gratis Bueno de gratis Con el pase de batalla Obviamente Luego 100 pavitos más En el nivel 17 En el nivel 18 Nos darían un graffiti En el nivel 19 Una pantalla de carga En el nivel 20 Gente Una nueva skin Se llama Brutus ¿Vale? Y aquí tendría dos estilos El estilo sombra Y el estilo espectro ¿Vale? Que aquí pues lo vemos Estilo sombra Y estilo espectro Sería este De blanco ¿Vale? Aparte También habrán Estilos dorados ¿Vale? Con cada skin Es que es una locura Esta temporada La verdad que se lo han currado bastante De momento al parecer Todo pinta muy bien Luego nivel 21 Aquí tenemos una pantalla de carga nueva Nivel 22 Pavitos gratis 100 pavos más Llevamos bastantes pavos gratis Luego una mochila nueva Mochila a rollo Creo que es la mochila de esta skin Tenemos un nuevo banner Un nuevo emoticono Esto es Gente Bombas fuera ¿Qué carajos es esto? Una ala delta Vale Esto es una ala delta Esto es una ala delta Nuevo de gratis Nivel 26 Nivel 27 Nos dan una pantalla de carga En el nivel 28 Nos dan un envoltorio Que se llama bombardeado Es este que estáis viendo En el nivel 21 Nos dan 100 pavitos más ¿Qué más? Ah Una cosa Aquí dice Capítulo 2 Temporada 2 Hasta el 30 de abril Gente El 30 de abril Se termina la temporada Así que Bueno Siempre dicen Una cosa Y luego lo cambian Pero bueno Os lo quería decir por aquí Nuevo pico En el nivel 30 Se llama Tene tarascada Es el pico de una skin Está muy guapo Vale Sigamos Hay 10 páginas Gente Madre mía Nueva estela Caída explosiva Estela rara De corazones Vale Está bien Tenemos un nuevo ala delta Aquí también En el nivel 32 Que se llama Explosión salvaje Luego tenemos aquí Un nuevo banner Luego tenemos El estilo De la gente Banano Espectro Vale El nivel 34 Lo podremos desbloquear Luego 100 pavitos más Tenemos por aquí Una nueva mochila Que se llama Mochi Explosiva Vale Sigamos Por aquí tenemos Un nuevo graffiti Nivel 38 Una nueva música Rebote de conejo Y nivel 39 Atención Un nuevo gesto Paso lateral Bueno pues Está bien Está bien Luego nivel 40 Tenemos una nueva skin La skin de tenetina Vale Atención Porque Esta skin También lleva Dos estilos El estilo de sombra Oh Está muy guapo Y el estilo de espectro Hostia Está muy guapo también Caray Está muy guapa Esta skin Luego va Sigamos Página número 5 Aquí tenemos Una nueva pantalla carga Luego tendríamos En el nivel 42 Un nuevo envoltorio Que se llama Calico Este que estáis viendo Con huellas Así Calinas Luego tenemos Un nuevo pico Que se llama Platanacha Gratis Pico gratis Gente Nivel 43 Luego 100 pavitos más En el nivel 44 Luego tenemos Una nueva mochila Felicidad felina Es esta que estáis viendo Por aquí Luego tenemos Un nuevo moticono También tenemos Un nuevo gesto Que se llama Cacerolada En el nivel 47 Muy divertido El gesto Este Un nuevo graffiti Madre mía Me están Taladrando la cabeza Con las limitaciones Por dios Una nueva panta de carga Nuestro banano Tenemos un nuevo pico En el nivel 50 Arañazo Arraigado Bueno No está mal Tenemos 100 pavitos más En el nivel 51 Un nuevo graffiti Tenemos un ala delta Gratis En el nivel 53 Que se llama Esquelepez Está muy guapo Este ala delta Así que Bienvenido sea Un nuevo emoticono Tenemos un Un nuevo envoltorio Eh perdónme Una nueva estela Sopa de letras Vale 100 pavitos más Nivel 57 Sigamos Nuevo gesto En el nivel 59 Atención Esto es para la skin Esta nueva De miausculos Miausculos Que es la nueva skin Del pase de batalla El gatito Que también tiene dos estilos Estilo sombra Que es el negro Y el estilo espectro Aparte el estilo dorado Es que hay cuatro estilos Por cada skin Del pase de batalla Así que Está muy bien Nulo Luego pasamos A la siguiente página Y ya estamos llegando Al final gente Nivel 63 Tenemos aquí Un nuevo envoltorio Espía contra plátano Eh una pantalla de carga Vale 100 pavitos más En el nivel 63 Y luego aquí tenemos Un nuevo la delta Que se llama Oli Oh está muy guapo Oh Oh Oli Bueno una pantalla de carga Tenemos una nueva mochila Por aquí En el nivel 76 Mochila de aventuras Hostia Que guapa está Mochila Mochila de minecraft Uno del Jake ¿No? De hora de aventuras Parece Bueno Vamos a ver Porque tenemos aquí Un nuevo gesto Nivel 68 Bip bip Gesto común Bueno Un nuevo emoticono Luego tenemos un picotardo Súper guapo Espada legendaria De leyenda Hostia Está súper guapo Este pico Nivel 70 Vale Pasamos ya Por aquí Nivel 71 Tenemos 100 pavitos gratis Vale Una nueva estela Que se llama Bombones No tenemos Una pantalla de carga Una nueva Un nuevo La delta del bomb Pero bueno Llamacornio express Hostia Para la bombardera Está súper guapo Este a la delta Dios mío Vale Tenemos aquí 100 pavitos más Nivel 76 Tenemos un nuevo estilo Para la skin De agente banano El estilo sombra Luego por aquí Tenemos un nuevo envoltorio Que se llama Destino vaquero Que me imagino Que es el envoltorio De esta skin Que se llama sky Esquíe Y también viene Con dos estilos El estilo sombra Hostia Que guapo está Que guapa está esta skin Y luego El estilo espectro Hostia Estilo celda Nice Bueno gente Pues estamos llegando ya Al final Tenemos un nuevo gesto Por aquí Se llama lanzamiento De moneda Oh Supongo que esto Puede tocar cruz O puede tocar cara Está bien Está bastante guapo El nivel del 82 Luego tenemos Nada por aquí Una pantalla de carga Un nuevo a la delta Bombardero De potasio Así que tenemos Un nuevo a la delta Gratis de la banana Una nueva estela Lluvia de copitos Vale 100 pavitos más Nivel 87 Tenemos un pico De especialista Vale Por aquí Nivel 90 Tenemos otro pico nuevo Rey dorado Oh Está muy guapo Este pico Está muy guapo Y bueno gente Estamos llegando ya Al final Tenemos una nueva música Que se llama Sin límite Por aquí Luego tenemos 100 pavitos más En el nivel Bastantes pavos Nos están dando No sé cuantos Pero llevamos bastantes Y luego Pues tenemos La mochila Con daga dorada Que esto ya Es para la skin La última skin Que es la del Midas Y bueno Aquí que tenemos más Nada Un envoltorio Por aquí Recuerdo de Midas Está muy guapo Este envoltorio La verdad Tenemos un nuevo gesto Aquí Gesto legendario Atención Nivel 98 Vale Está muy guapo Está muy guapo La verdad Esto aparte Tenemos 100 pavitos más En el nivel 99 Y en el último nivel Tenemos La skin De Midas Que si os fijáis Gente Pues también Tiene estilos El estilo de sombra Que ya se hace Dorado Y el estilo De espectro Que es este Que estáis viendo No sé cuál Os gusta más La verdad Que a mí Me gustan Pero me voy a quedar Con este Vale Esto es todo Lo que tenemos En el pase de batalla Gente Aparte Hay un montón Más de cosas Como sabéis Hay desafíos Supongo que para Para cada skin De estas Y podremos desbloquear Un montón de historias Vale Pero eso ya Pues supongo que Tendremos que venir Por aquí A mesa de desafío Y todo Madre mía Cuántas historias Madre mía Bueno esto ya lo dejo Para otro vídeo De acuerdo Espero que os haya servido De ayudita Y de información Todo esto Ya sabéis que podéis Utilizar el código Del canal Se agradece muchísimo Si hoy vais a utilizar El código Por realizar alguna compra Es Res con dos Es y Y Y nada gente Dicho eso Espero que lo disfrutéis mucho El día de hoy Pasárnoslo muy bien Con el inicio de la nueva temporada Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Estad atentos Activa la campanita Dejar vuestros likes Si os ha gustado Suscribiros al canal Y nos vemos Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo